Los efectos del estrés crónico es el tema que nos comparte esta mañana Antonio Miranda. Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días, amable auditorio. Buenos días. Bueno, platicamos un poquito ahorita más bien de la solución al estrés, pero vamos a hablar un poco de qué es el estrés y el estrés crónico. Luego confundimos un poquito lo que es la angustia, la ansiedad, que se da durante mucho tiempo en una personalidad. Puede haber personas genéticamente dispuestas a ser ansiosas. Son estas personas que vienen heredando una cierta tolerancia, poca tolerancia a la frustración, que se ponen ansiosas, se preocupan por cualquier situación. Otras son de un tema más aprendido, que son familias ansiosas, la típica mamá o el papá que no te vaya a pasar esto, no te vaya a pasar lo otro, genera un tipo de ansiedad. Pero el estrés se da ante situaciones o eventos que no son parte, digamos, del desarrollo humano. Presenciar un evento traumático, tener un accidente, tener situaciones atípicas que luego generan que el cuerpo responda a esa situación, generando mucho estrés, preparando el organismo para estar ante una situación de emergencia. Sin embargo, cuando nosotros tenemos problemas económicos, tenemos problemas familiares, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de no satisfacción de nuestras necesidades básicas, enfrentamos mucho estrés y este estrés se vuelve crónico. El problema de este estrés crónico es como la enfermedad muy relacionada con el estrés, que tiene que ver con la hipertensión, son como fantasmas, porque nosotros no detectamos a través de síntomas que está pasando una situación de estrés crónica y la asociamos más bien al cansancio, la asociamos al tiempo, la asociamos al clima, la asociamos a muchas situaciones y que no vamos a fondo de ese estrés y termina ese estrés por desgastarnos y generar, ahora sí, enfermedades que en principio no parecen relacionadas con el estrés, pero sí el estrés de tona, que es la hipertensión, que son úlceras gástricas, dolores de espalda, cansancio, fatiga, tristeza, incluso apatía, que luego la relacionamos más bien con estados de ánimo y no tanto con un estrés crónico que durante tanto tiempo ha desgastado incluso los órganos de nuestro cuerpo y termina por tener una persona que no tenga un rendimiento al 100%, sino un rendimiento al 60% o al 50% pensando que ese es un rendimiento óptimo y cuando en realidad no lo es, ¿no? ¿Podríamos hablar que la ansiedad está relacionada con el presente, la angustia con el futuro y la depresión con el pasado? Sí, 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 de hecho hay una frase muy famosa, la ansiedad es exceso de futuro, la depresión exceso de pasado y el estrés exceso presente, todo, como dicen las cervecerías o algunas cervecerías nada con exceso, todo con medida, tampoco podemos estar nosotros todos sin preocuparnos por nada, ¿no? Es necesario el estrés para movernos, para tener esa agresividad ante la vida, no violencia, agresividad, esa iniciativa, esas ganas de crecer. El asunto es que ahora como tenemos un mundo muy competitivo, muy individualista, muy de inmediatez, predispone a que uno tenga que estar pensando en que hay que ser el mejor, que hay que ser el primero, que hay que salir adelante, que hay que competir. La realidad es que la competencia tiene que venir con uno mismo, pero nos hemos olvidado que esa competencia es con uno mismo y pensamos que hay que competir con el otro, pero nunca estamos satisfechos en lo general, porque los estándares son muy altos, ¿no? Incluso hasta cuestiones genéticas. Si yo tengo, mido uno sesenta y el estándar es uno ochenta con una espalda de tal dimensión, con una cintura de tal dimensión, pues a lo mejor genéticamente no lo voy a poder lograr, pero sí voy a poder lograr un estado sano, y ese estado sano me va a llevar a que yo tenga pensamientos ya más hacia el sentido de vida, hacia la trascendencia, hacia la vocación, pero a veces creemos que lo vocacional y la trascendencia está en un buen cuerpo, en ser el primero en todo, en quererle ganar a los demás. Entonces creo que también ahí genera este estilo de vida, un estrés que, como decimos, se vuelve crónico. Entonces, imagínense si el hígado lo tenemos en estrés constante o si estamos secretando adrenalina casi todo el tiempo, pues los órganos no van a funcionar habitualmente y vamos a tener a una persona con un infarto, a lo mejor a los cincuenta años, a lo mejor a los cuarenta años, o con una diabetes prematura, incluso por las malpasadas, por esta necesidad luego de competir, de brillar y del reconocimiento externo como motivo de vida. Hay quienes suelen trabajar más con mayor eficiencia en situaciones de presión, de presión, o sea, presionados, no deprimidos. Pero hay quienes la presión los lleva a niveles extremos de estrés y todos los extremos son peligrosos, tanto el exceso de estrés como el exceso de concha también. Es decir, los que son excesivamente conchudos, que les vale y en un momento, bueno, ¿para qué preocuparme? Pues si va a pasar, ¿qué pase? Si no va a pasar, ¿qué no pase? Pero no hace nada porque deje de pasar, ni hace nada porque pase. ¿Cómo encontrar el justo medio? El justo medio lo que lo da es la ansiedad y la ansiedad es la que determina mucho si las necesidades de afuera y las necesidades de adentro, ¿qué quiere decir las necesidades de adentro? De la persona interna, si las necesidades de su entorno están acorde. Hemos hablado del tema de la polarización, incluso desafortunadamente está de moda, luego tenemos estas polarizaciones en la personalidad. O sea, exceso de concha o exceso de estrés. Como usted dice, hay situaciones entre más rica sea la personalidad, entre más recursos se tenga, podemos ir de un lado a otro sin que cambiemos y nos volvemos personalidades múltiples. Es decir, en estas situaciones se está quemando ahorita, digo, cancelado, como lo decimos, se está quemando, pues hay que salir corriendo, tener una personalidad fuerte y rápida. Pero pues tienes que guardar la calma, pues necesitamos una personalidad más tranquila. No quiere decir que uno cambie, sino que la conducta se adapta a las necesidades externas, pero también sin perder nuestra esencia. ¿Cuál es la sensación que está mal o el indicador? Esa ansiedad y esa sensación que luego le tenemos mucho miedo a identificarla, que es la confusión, el no estar bien, el tener miedo, el estar inconforme y el estar como irritable, incluso nada más que eso lo curamos luego con alcohol, con exceso de deporte, exceso de parejas, exceso de deudas, exceso de muchas cosas. Entonces tapamos lo que verdaderamente tenemos que entender. Hay más preguntas del auditorio por WhatsApp. ¿Cómo se quita la ansiedad? Yo me preocupo por todo. Híjole, es que habría que definir primero cuál es la raíz de la ansiedad. Si es genética, generalmente tiene que venir con medicamento. Si es ambiental, por lo que se aprende, es con una terapia. El problema de la terapia de la ansiedad es que el ansioso es muy desesperado. Entonces el ansioso ya ha ido a todos lados y en todos lados le dicen, es que lo que tienes está en tu cabeza. Y el ansioso dice, no, ¿cómo es mi cabeza? Yo lo que quiero es que me digan que tengo la rodilla mala y me tengo que tomar este medicamento. No, el ansioso tiene que ir a una terapia que más o menos debe de durar unos seis meses a año, año y medio. Una verdadera terapia para la ansiedad. Y va a estar cayendo en esa ansiedad ante eventos diferentes porque hay una intolerancia a los cambios y el ansioso tiene mucha, como decíamos ahorita, tiene un exceso de futuro. Entonces está siempre pensando qué puede pasar. Nada más que para entender un ansioso es muy complicado porque luego la gente se burla y piensa que el ansioso es flojo. Y en realidad el ansioso se desespera. Sí siente que le va a dar un ataque, siente que le va a pasar algo y la gente se burla luego de ellos y dice, ay, te estás exagerando. No lo está exagerando, realmente se siente de la patada para los que hemos vivido ansiedad en algún momento. Pero el medicamento, el ejercicio, la terapia, incluso la meditación son muy buenas soluciones para la situación ansiosa. Otro radio escucha por WhatsApp, se comunica, dice, todos vivimos en constante estrés y lo peor es que estamos contagiando a los niños. Sí, 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 sí. Esto es lo grave porque le estamos enseñando a la nueva generación que el estrés es una manera adecuada de resolver las cosas y no. El estrés ya es una manera, estrés en exceso, una manera inadecuada de resolver los problemas. No nos podemos poner estresados por todo. Bien. Hay otro comentario, bueno, tiene que ver con ahorita a propósito lo que decías de la polarización, pero de otros comentarios que hemos venido haciendo en el programa y es de César Reyes. Lo voy a leer tal cual. Estaba escuchando su letanía acerca de la polarización. Polarización significa rivalidad entre dos sectores de la población de la que ustedes hablan. Es de la que hay entre los seguidores de AMLO y los que son de otros partidos, PAN, PRI y la Coparmex, que son los empresarios. Creo que se necesita mucha desfachatez para hacerse las víctimas cuando la verdad es que los noticiarios, que son compadres de la derecha, PRI, PAN, Coparmex, han sido por muchos años los del discurso de que AMLO es un peligro para México. Tiran la piedra y esconden la mano. Pero la gente ya vio dónde vienen las piedras. Creo, amigos de Grem, que ese más bien es su pesar, dice César Reyes. Bueno, César, pues es su opinión. Respetable, no compartible de ninguna manera. Pero ¿qué le podríamos decir a radioescuchas como César que se toman como algo personal lo que debería ser como en la dimensión que debe tener? Es decir, no es nada personal. Tampoco es el hecho de que los seguidores, los que no son seguidores de AMLO, necesariamente tengan que ser del PRI o del PAN o de Coparmex. Es decir, ponerle una etiqueta, ¿no? Creo que el ser humano tiene la capacidad suficiente de saber dirimir y distinguir sin necesidad de identificarse con nadie. Yo creo que tiene que ver esto mucho con la inmediatez y con la cuestión de las redes y de la comunicación que se da actualmente. Ya nosotros podemos, cualquier individuo, cualquier persona, y qué bueno que podamos tener opiniones y podamos esas opiniones luego tenerlas al aire, tenerlas en un programa, tenerlas en una página, en un portal. Eso hace luego que también nosotros volquemos sobre nuestras mismas opiniones, nuestras carencias, nuestra línea, nuestra forma de pensar, que es perfectamente válida. Pero yo creo que hay que utilizar las redes con responsabilidad. Se vale decir lo que uno piensa siempre y cuando no agreda. Lo que estamos buscando aquí es, creo yo, en una sociedad mucho más de primer mundo y no de tercer mundo, es tener diferencias, ¿no? Pero sí tolerarlas, emitir nuestro juicio y ser responsables de no agredir al otro. Porque automáticamente, cuando nosotros devaluamos al otro, independientemente si estamos bien o está mal, estamos devaluando nuestra propia opinión porque nos estamos poniendo a un nivel de discurso infantil. Cuando es el nivel adulto es, yo respeto mucho lo que el licenciado dice, pero yo tengo esta opinión. Y la dejo sobre la mesa. El problema de las redes sociales es que también es como el alcohol. O sea, hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque luego en las redes sociales uno pone cada barbaridad. Digo que no es el caso de César, pero sí pone uno cada barbaridad. A veces que dice uno, bueno, el estado de ánimo, yo creo que cuando estamos enojados, alcoholizados o muy vacíos, hay que evitar estar en las redes sociales, ¿no? Porque todo lo vamos a volcar ahí. Obviamente las redes sociales son personales, las que uno utilice, pero sí se vale decir, ¿sabes qué? Pues yo pienso que ustedes son así, pero sin agredir. Porque cuando uno agrede, termina por denostar su propia opinión. Entonces no se vuelve una situación de opinión, se vuelve como un berrinche. Exacto. Y bueno, en este caso yo creo que la clave son dos factores que me parecen determinantes en este ambiente de polarización que se ha dado. Empatía y tolerancia. Es decir, bueno, tú piensas diferente de mí, lo respeto y estás en todo tu derecho, pero así como yo también estoy en todo mi derecho, de diferir de ti. Pero lo principal es que nos respetemos ambos. El hecho de empatía, de decir, bueno, me pongo en tu lugar y sí entiendo todo tu manera de pensar, entiendo cuáles son los factores que te llevan a pensar así, que no los compartes otra cosa. Pero bueno, pues como decía Rousseau o Voltaire, podría no estar de acuerdo contigo, pero defendería hasta el amor, este es tu derecho de decirlo. Claro. Bueno, el asunto es que la empatía y la tolerancia son mecanismos de procesos cognitivos altos y de personalidades maduras. Entonces, cuando tenemos personalidades más bien infantiles, pues no vamos a buscar empatía, vamos a buscar enojo, vamos a buscar venganza, vamos a buscar ira. Entonces, si necesitamos, yo escuchaba ahorita lo que ustedes comentaban, si necesitamos informarnos, si nos informamos, nuestro criterio va a ser un poco diferente. Y cuando uno tolera, uno crece y se beneficia el entorno. ¿Y quién no va a querer un entorno mejor, un entorno menos violento y un entorno más incluyente, que lo vemos ya en cuestiones de la caravana, en lo de Trump? O sea, son fenómenos mundiales que luego nos dicen que la visión que tenemos de uno mismo y de los demás, pensamos que es la única, la más valiosa y es la mejor que existe cuando en realidad es solo una opinión de entre los siete millones de habitantes que tiene la Tierra. Definitivo, como siempre, muy aleccionadora tu colaboración. Antonio Miranda, ¿algún punto de contacto? Gracias, licenciado. 2047113 es nuestro teléfono.